online brooklyn femeninas versátil tejidos elegante chica teatura es una marca de ropa de mujer y es se vende solo online quería pues eso crear una marca bastante versátil pero que fuera más asequible me gustaba el concepto online puedo ver realmente qué es lo que se vende lo que gusta eso me daba la oportunidad de usar tejidos son buenos y también que la costura fuera buena de local y que estuviera bien hecha con costura francesa entonces eso normalmente me daba un coste súper elevado y de esta manera pues tenía un precio como bastante asequible un proyecto que se llama member styles hemos sido contactando como clientas y algunas chicas que nos inspiraban entonces hemos conocido a estas chicas y les hemos dicho que se pusieran su prenda de altura nos hemos dado cuenta de cómo cada persona se pone esa misma prenda de montones de maneras diferentes dentro de nuestro blog salen estas chicas cada miércoles sacamos a una y puedes ver pues los detalles de esa prenda y ver cómo como quedan y para que la gente al ser online no la han visto en tiendas nuestras prendas puedan identificarse más pues con la chica que ellas creen que es más cercana a ella las cuatro Gracias por ver el video.